Hola, buenas tardes desde aquí, de España. Hoy estamos a 21 de agosto de 2022. Mira, he comentado en el vídeo anterior, que era del tema, hablando de las fechas del arrebatamiento, posible arrebatamiento, ¿no? Que está muy cerca de llegar. He comentado, he hecho un comentario de que, por ejemplo, los católicos, yo estuve en la católica también, de que no es bueno estar solo con los católicos, en lo que ellos procesan, porque el que está solamente en un sitio, no sabe lo que hay más allá, ¿no? No sabe si realmente está en la verdad. Y eso me lo cuestiono a partir de que me vino hace poco una mujer, que es religiosa, cree en la Virgen María y todos estos temas. O sea que yo creo que la Virgen María hizo su papel, muy bien hecho, pero ahí está. Yo creo en Jesucristo y en Dios único, trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Virgen María como tipo de adoración, no. Entonces, me lleva a hacer este vídeo, ¿vale? ¿Por qué no es bueno estar solamente en una congregación y no menearse? Porque ciertamente no va a haber la verdad. O sea, me crees que está en la verdad y los mismos te están engañando, ¿no? Entonces, yo pongo este ejemplo, estas dos fotos que estáis viendo, soy yo cuando era más joven, que estaba trabajando. Y esto es un hecho real, real. Yo he tenido compañeros de trabajo y pongo, por ejemplo, el que está arriba pongo en 1989, que es cuando empecé a trabajar, y el 2022. Bueno, pues tengo a un excompañero de trabajo que sigue trabajando, sigue trabajando siempre, siempre en la misma empresa. Entonces, ¿qué puede aprender en una empresa? Pues aprender el oficio de que menea esa empresa, ¿no? O sea, ahí lo que se meneaban eran bordillos, losa, poner alcantarillado, adoquín y cosas así, ¿no? Tú llevas toda la vida, llevas más de 30 años haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que yo resulta, en las fotos de abajo, me estáis viendo, ahí estoy haciendo, sellando, estoy haciendo ahí como si fuera ladrillo, piedra, y es lo que pongo ahí, ¿no? A lo largo del año, fui cambiando de oficio, cambiando de oficio, pero en el mismo gremio. Pero, ¿qué pasa? Que toqué encofrado, toqué ferralla, toqué todo lo que es el tema de la construcción. Fui cambiando a lo largo del año a varias empresas, varias empresas, y yo lo que no sabía eso es que eso, el estar cambiando de empresa, es que creaba un valor, ¿no? Un valor laboral, ¿vale? Eso yo no lo sabía yo. Solamente que yo cambiaba de gremio porque yo quería ir a más, me encontraba estancado, yo no lo hago para estar en una empresa, tirarme 30 años en una empresa estancada, haciendo lo mismo, porque no valía. Yo quería ir a más, quería un beneficio para mi casa, para mi mujer y mi hijo, y quería ir a más. Entonces, el ir a más, ¿qué era? Porque iba cambiando de empresa, para ir haciéndome de peón, oficia de segunda, oficia de primera, y llegar encargado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando llegaba la crisis, esta crisis que vino, yo me encontré un tiempo ahí que estuve parado, ¿no? Y fui a un antiguo jefe, y le pedí trabajo, me metí el orgullo, que somos muy orgullosos, el orgullo, se me ha puesto en un vídeo que nos pierde, yo siempre decía que nunca le pedía trabajo a un jefe anterior, por ejemplo, a este, y tengo que decir que cuando me tocó pasarlo mal, el orgullo, me lo quité de en medio, y fui y le pedí trabajo, porque el orgullo no vale para nada, le pedí trabajo y me quedé sorprendido, ¿por qué? Y os comento por qué, y esto viene relacionado ahora al tema de por qué no estar en una congregación, y ir buscando, viene a lo mismo, esto crea valor, ¿por qué? Porque cuando me quedé parado, fui a pedirle trabajo a mi ex jefe, de hace ya una patada de años, y me acuerdo que me ofreció muchísimos más cuartos, más dinero, por irme con él, que lo que estaba cobrando este muchacho, que llevaba toda la vida con él, y de hecho le dije, digo, digo, no voy a decir nombres, voy a poner el nombre ficticio, digo, Luis, ¿por qué a Mariano, que no tienes toda la vida contigo, le pagas 1200 euros, y a mí, me está ofreciendo ahora mismo, los 1800, 2000 euros, y me dice, mira Miguel, eso es muy fácil, porque este que está conmigo, lleva toda la vida conmigo, y no sabe hacer nada que las cuatro cosas, que sabe hacer de la empresa, tú, Miguel, has estado en muchas empresas, en todas las empresas, he estado bastante tiempo en ellas, te has cultivado, y has tocado 40.000 cosas, y eres un tío que vale para dejarte solo, ya valías para dejarte de cabeza de tajo, y ahora con la experiencia que tienes más todavía, entonces, yo no te puedo ofrecer 1200 euros, porque sé que no te vas a venir, entonces, te tengo que ofrecer 1800, 2000 euros, porque quiero que te vengas conmigo, y sé que va a crear valor mi empresa, ¿vale? Contado esto, contado esto, la Biblia dice, en 1 Tessalonicense, 5, dice del 20 al 21, dice, no rechacen las profecías, examinen todo, y retengan lo bueno, y huyan de todas las cosas malas, pues, esto es lo mismo, yo he estado en la católica, he estado en los testigos de Jehová, y ha dado un tiempo, estuve predicándome los pulmones, estuve en los evangelistas, los evangelistas, estuve en los compostales, estuve en los adventistas, estuve con los bautistas, he estado con juizantes, he estado congregado, al final, en 40.000 sitios, y, 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 y ninguno me decía la verdad, ninguno, yo ahí decía, todavía me preguntaba, que era el evangelio, o sea, cuando tú estás en las congregaciones, te preguntas que el evangelio, ahí hay un problema, ¿vale? sí puedo decir que me predicó muy bien, muy bien, muy bien, y tengo que decirlo, un bautista, que lo hacía por medio de internet, por esquipe, este hombre, predicaba muy bien, aprendí muchísimo, muchísimo, tanto yo como mi esposa, con él, pero andaba equivocado también, ¿qué pasa? que yo me daba cuenta, que estaban equivocados, porque caí enfermo, y empecé a buscar al Señor, y me tiré años buscándolo, ¿vale? fue, una operación de columna, y me tiré años, buscando, porque, es tiempo, es bastante tiempo, enfermo, ¿y qué pasa? que te vas a dar cuenta, porque yo ya había leído la Biblia, varias veces, ¿no? y aunque no eras salvo todavía, de la Biblia se te quedan cosas, y cuando vas a estas congregaciones, y ve, y ve, que te están engañando, porque lo sabes perfectamente, porque vas, con Biblia en mano, vas con la Biblia en mano, te das cuenta que te están engañando, entonces iba cambiando una otra, una otra, una otra, una otra, ¿qué pasa? es cierto que iba reteniendo, lo bueno, y deseaba lo malo, por eso, me pasaba de una a otra, y me gustaba, y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, y así, hasta que decidí meterme en mi casa, y enterrarme en mi casa, y ver vídeos, pues, pedía vídeos, pues, de lo que pillaba, no voy a decir nombres, de los que pillaba, hasta, que yo no, pues siempre estaba orando, yo siempre estaba orando, y pidiendo al Señor, que yo iba a saber la verdad, y que con el tiempo me lo iba, y cierto día me lo dio, y hoy en día, doy gracias, a mi hermano Lise, pero doy la honra a mi Señor, porque lo puso a él, en medio, porque es, ha sido un instrumento, para darme la salvación a mí, entonces, la gracia que da será el Señor, ¿vale? a Dios, porque es así, o es que te ha puesto, esta persona en medio, él se llevará la corona, ¿vale? por haberme salvado a mí el alma, de la preparación eterna, ¿no? y de mi esposa, pero es cierto, que, que ninguna iglesia me decía la verdad, yo estaba ahí, incluso hasta no llegar a los bautistas, que fue una de casi de las últimas, o sea, la penúltima prácticamente, yo ahí, entendí lo que era el Evangelio, pero me faltaba algo, había algo que me tenía, con peso, con yugo, en el cuello, y notaba que tenía peso, tenía algo, que estaba mal, y seguía buscando, mi necesidad siempre, era, desde que salí a la Católica, el buscar, el buscar, el buscar, yo esta mujer, cuando le pregunto, ¿tú eres salva? sí, estoy buscando ahí, estoy, no, yo ahora te digo, cuando tú me preguntas, soy salvo, porque yo soy salvo, yo he encontrado la salvación, y me he quitado el yugo de encima, ¿sabes lo que me faltaba? que este hombre, Ulises, que el Señor puso en medio de mi camino, y vi una prédica de él, me explicó muy bien, muy bien lo que es el Evangelio, y lo entendí a la perfección, se me abrieron los ojos, aquel día como búho, ¿vale? se me abrieron los ojos como búho, y dije, anda, cuando vino mi esposa a trabajar, que venía de trabajar, se lo expliqué, y mi esposa no me creía, no me creía, que no, que decía que no podía ser así, y dije, mira, mira el vídeo, y cuando vea el vídeo, discutimos, porque estábamos discutiendo ya, y cuando mire el vídeo, a los 15 minutos, hace así, abre los ojos, y digo, adiós, y le pasó como a mí, habíamos estado tanto tiempo, buscando, buscando, buscando la verdad, pasó como lo del trabajo, iba de, de religión en religión, de religión en religión, cogiendo lo bueno, desechando la mano, hasta que me faltaba un puntico, un puntico, un puntico, que no encontraba el puntico, y el puntico me lo dio, cuando vi este vídeo, y ahí abrí los ojos, y ahí, ahí, me encontré que era salvo, sentí la eufobia esa, de, del Espíritu Santo, y, 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 y la gana de hacer vídeos, de salvar gente, lo que pasa es que claro, la gente que no, no lo ha vivido, no lo entiende, y es contar esta historia, contaros, precisamente esto, ¿no? que no es bueno estar solamente en una iglesia, que tú crees que está en la verdad, lo mismo, estás engañado, y vas a acabar con el trabajo, hay que ir, yo no desechaba ninguna, los textos de jugada, puedo hablar de ellos, y sé lo que son, porque he estado ahí, sé, cómo controlan a la gente, al dedillo, cómo tienes que ir, a, a los mercados, a repartir folletos, y a predicar, sí o sí, por cojones, los mormones, otra cosa, por el estilo, los compostales, mucho pegar gritos, mucho cantar, muchas cosas, y, pero les falta también, las chispas de salvación, yo, cuando el momento que sentía, que tenía que buscar, estoy mal, estoy mal, hasta que sentí, que no hacía falta buscar más, yo ya, no necesito buscar más, ahora lo que me dedico, es, hacer vídeos, para daros la salvación, y la salvación, es tan simple, que hemos siempre, un verdadero, evangelista, no evangelista de iglesia, sino evangelista, porque doy el evangelio, cada vez que hacen un vídeo, tiene que hacer, lo que yo hago, que es, en cada vídeo, dar el evangelio, yo siempre pongo el ejemplo, porque, la gente dice, el perdón de los pecados, y yo pongo el ejemplo, de los dos crucificados, que estaban a los lados, de Jesucristo, que uno, estaba perdido, porque le decía, señor, bájate, tú que tienes poder, bájate, y líbrame a nosotros, egoístamente, quería, no quería morir, pero el otro, el otro ladrón, le decía a este, cállate la boca, como como diciendo, cállate la boca, que tú y yo, merecemos estar donde estamos, estamos reconociendo ese pecado, y que merecía ese castigo, en ningún momento dijo, señor, perdóname los pecados, ¿eh? Simplemente se estaba arrepintiendo, y se reconocía pecador, y luego, encima, reconoció al señor, como el subrey, su salvador, en el momento que le dijo, señor, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí, con esas palabras, con esas palabras, fue salvo, ¿tú crees que es por el hacer? ¿tú crees que es por el perdón de los pecados? ¿tú crees que es por adorar a la Virgen María? ¿tú crees que puedes estar en una congregación, donde no te dicen ni el Evangelio? ¡Estás perdido! Entonces, ¿sabes que eres pecador? Que has pecado, pecas, y pecarás, que no puedes remediarlo, reconocerte pecador, y luego el Evangelio, el Evangelio no te lo dicen en la Iglesia, si es que parece mentira, pero el Evangelio es, es más, viene expresado, podemos ir a mirar, Marcos, 1, el 15, y se puede mirar, 1 Corintios, 15, 3 y 4, y ahí lo dice muy claro, y luego, hay otro pasaje, donde dice, que es la sangre de Cristo, que nos limpia, que también lo buscaré, y lo pongo ahora, pero el Evangelio, es esto, Cristo, cargó con todos tus pecados, en la cruz del Calváleo, pero no con los tuyos, tuyos, míos, y de todo el mundo, todos, todos, los salvos, y no los salvos, lo hizo por todos, lo que pasa, que yo lo creo, soy salvo, por creerlo, cosa que muchos no creen, entonces, cargó todos los pecados, en la cruz del Calváleo, derramó su sangre preciosa, por nosotros, fue sepultado, resucitó hasta el tercer día, eso es el Evangelio, cuando te arrepientes, te arrepientes, de ser como eres, una persona, que vamos, somos pecadores, te reconoces pecador, cuando tú te reconoces pecador, y crees en el Evangelio, que Cristo murió por ti, que te sustituyó a ti, para que tú no murieras, para que tú no cargaras, con tus pecados, y murieras, porque si tú cargas, con tus pecados, tú vas a la condenación, de tu alma, él te sustituyó, para pagar por ti, para que tú, no te pierdas, cuando lo crees, porque él ya pagó por ti, eres salvo, en ese momento, esta chispa, esta chispa, la que faltaba, y dices, mucha gente dice, entonces, ¿qué pasa? ¿yo puedo pegar todo lo que quieras ahora? No, no puedes pegar todo lo que quieras, porque, tú qué haces, un padre, qué hace con un hijo, cuando el hijo se porta mal, lo castiga, o lo arresta, sin salir, o lo que sea, Dios hace lo mismo, si tú te das libertad para pecar, Dios te castiga, y te puede castigar, poniéndote enfermo, dejándote en la ruina, que pase algo en el núcleo familiar, o, te puede quitar la vida, como Ananí y Saphira, que siendo salvo, le quitó la vida, para que no pecaran más, o sea, que eso que te puede dar libertad para pecar, no es así, y aquí está la salvación, el que quiera verlo bien, y el que no quiera verlo, que sigue en su congregación, si cree que es salvo, pero vamos, evidentemente, donde yo estoy ahora mismo, ubicado, somos salvos, por decir, que todos los hermanos que conozco, son salvos, que hay otras, otras personas, en otras congregaciones, que van a ser salvas, evidentemente, no vamos a ser los únicos, no somos los únicos, que tenemos la verdad, pero si es verdad, que la gran mayoría, está en grandes corporaciones, grandes, grandes, supuestas iglesias, porque la iglesia, es el cuerpo de Cristo, la iglesia somos los salvados, nosotros somos el cuerpo, y Cristo es la cabeza, pero bueno, se dice en iglesia, que lo que hacen, es perder a la gente, y se ve muy bien, cuando tú dices, yo es que predico la palabra, yo me llevo con mi hijo, yo, mi familia, y mi amigo, perdona, yo cuando una persona me dice eso, creo que está más perdida que salvada, porque yo me he dado cuenta, que cuando uno está en la verdad, ¿sabes cómo te ves? Solo, solo, yo tengo a mi esposa, que cree lo mismo que yo, pero a mi hijo él no, y me tiran al cuello, por eso, y es mal, por no tener, no tengo luego ni amistades, entonces, cuando una persona me dice, ay, tan feliz, tan contenta, ay, yo es que mi amigo, es que no me he dicho, perdona, cuando uno está en la verdad, te ves, solo, y padecen lo que padecieron, los apóstoles, que, incluso, iban a matarlo, iban, que no, que aún, que no es tan bonito, cuando eres de verdad salvo, no es tan bonito, ¿no? Yo sé que soy salvo, me alegro, estoy súper contento, porque yo sé dónde voy, pero hazte una pregunta, ¿tú sabes dónde vas? ¿tú sabes dónde vas cuando mueras? Si a fin de acierta, no sabes dónde vas cuando mueras, tienes un problema muy serio, así que revisa este vídeo, y échame un vistazo, al tema del Evangelio, que lo que salva, son dos cosas nomás, y es lo que te acabo de decir, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo, que es el siguiente vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y no nos vemos en el próximo vídeo, Gracias.